Buenos días Rubén, estamos aquí porque nos gustaría escuchar un poco la historia de cómo ha nacido el IDE y qué es lo que lo hace diferente a las demás escuelas del país. El IDE es una escuela que tiene una orientación a formar directivos, directivos empresariales. Obviamente nació por iniciativa empresarial. Luego se crearon escuelas para dirección, escuelas para mandos medios y escuelas para obreros dentro de una sociedad de empresarios, que era la Sociedad Ecuatoriana de Desarrollo Educativo y Social. Y el IDE orientado específicamente para formar a la gente que está dirigiendo empresas. El IDE tiene por objeto fundamental desarrollar habilidades y destrezas que la gente empresaria normalmente la adquiere a través de la experiencia. En el IDE lo que buscamos es desarrollar eso que no está en los libros. Sin embargo, se complementa con la parte académica y todo el soporte conceptual y teórico esa formación, pero procurando desarrollar esas habilidades y destrezas. Entonces ahora somos parte de la Universidad de los Hemisferios y además de la formación directiva en desarrollo de habilidades y destrezas que son los programas de perfeccionamiento directivo, también tenemos programas de maestría. En esas maestrías no solamente queremos cubrir los contenidos académicos, sino desarrollar esas habilidades y esas destrezas. Y para eso se utiliza la metodología del caso. La metodología del caso es una forma de desarrollar a las personas poniéndoles en situaciones reales para que la aplicación de sus conocimientos y de la teoría sea en términos prácticos, sobre realidades. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos a las personas en cinco empresas cada semana para que tomen decisiones, para que analicen las situaciones y sean capaces de tomar las mejores decisiones. El entrenamiento es poner circunstancias diversas en distintas empresas para que adquieran algo equivalente a experiencia. La formación no es la tradicional de estudiar los libros, dar unos exámenes, sino al contrario, desarrollar esas habilidades, pero estrechamente relacionadas con las circunstancias y con las realidades. Por eso un caso es una empresa real que existe. Es una empresa que tiene una estrategia, que tiene una política, que tiene una forma de comercializar, que tiene un agente, una organización, y que tiene los problemas comunes o particulares que puedan tener en determinadas circunstancias. Y es gimnasia mental que procuramos que realicen quienes participan en nuestros programas para que resuelvan esos problemas. Obviamente, al resolver un problema, que puede ser un caso, lo están asociando directamente con su propia realidad y tienen la capacidad de ir e implementar en sus propias realidades. Entonces, la gran diferencia entre la formación tradicional universitaria y el líder está en eso, en desarrollar habilidades y destrezas, que no se las aprende estudiando simplemente los libros, que también se estudia, sino también desarrollando y desenvolviéndose en distintas circunstancias. Es un simulador de manejo empresarial el líder. Muchas gracias.